La Municipalidad de Ciudad presentó 10 nuevos móviles que se van a destinar al patrullaje, seguridad y prevención en las calles de la ciudad de Mendoza. Además, el Intendente Rodolfo Suárez aprovechó la ocasión para anunciar el financiamiento de las campañas de las PASO a través del otorgamiento de espacios en la vía pública para los precandidatos a Intendente. Son 10 móviles que se suman a los 20 existentes, vamos a tener 30 móviles en la ciudad que trabajan en forma de cuadrícula los 365 días del año a las 24 horas, de acuerdo a turno. La modalidad que estamos tomando va a ser por zonas, por barrios, por seccionales, van a estar destinados, de manera que las personas que estén en determinadas zonas ya conozcan a los vecinos, los vecinos los conozcan a ellos. A esto agregamos muchas acciones que estamos realizando en temas de seguridad, desde el municipio nos involucramos en el tema municipal, con lo que tiene que ver con el derrame y las luminarias. Ayer conseguimos en Buenos Aires, a través del programa PRONURE, 3.000 lámparas más para la ciudad de Mendoza, 2.000 de LED y 1.000 del sistema antiguo de yodo, así que esto es un aporte importante a la seguridad y para los vecinos de la ciudad de Mendoza. En lo que va del año 2014 hemos realizado 6.500 procedimientos y hemos recuperado 63 vehículos y motos. Creo que es un hecho significativo en cuanto al aporte que está haciendo desde el punto de vista tecnológico, con cámaras que se incorporan 100 más, con vehículos y fundamentalmente con recursos humanos. Esto se trabaja todo coordinado con la Jefatura Departamental de Capital. Hoy este aporte significativo que hacemos, lo importante para destacar que van a ser 20 móviles los 365 días del año y las 24 horas, en turnos de mañana, tarde y de noche. Bueno, yo también quiero hacer un anuncio que tiene que ver que desde el municipio vamos a dar cumplimiento a la ley 8.619 en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. Nosotros en el municipio tenemos vía pública y espacios publicitarios que tienen que ver con la concesión que hacemos de los espacios publicitarios. Así que vamos a poner esos espacios a disposición de los candidatos, creo que son 12 candidatos a intendentes, para que puedan hacer publicidad en la vía pública en forma gratuita, a través de un sorteo que vamos a hacer ante escribano. Ya le vamos a comunicar a los partidos políticos y nosotros creemos que es importante que se dé cumplimiento a la ley 8.619 en cuanto al financiamiento del Estado porque hace a la igualdad y a la paridad en la competencia, porque si no las PASO sin financiamiento del Estado realmente pierden su razón de ser. ¡Gracias!